Dimos apertura ya a partir del lunes a los tres espacios. Arrancamos durante todo el mes de febrero con tres nuevos espacios. Nuevos no, los mismos espacios del año pasado, pero vamos a abrir nuevos espacios a partir del mes de marzo. Y tenemos también algunas novedades porque vamos a arrancar con talleres que van a acompañar al apoyo escolar que normalmente se da. En esta oportunidad, durante el mes de febrero, la gran demanda es para el apoyo escolar para prepararse para los exámenes finales, sobre todo los alumnos de nivel medio, y para el cuadernillo de ingreso primer año. Entonces nosotros lo que queremos es apoyar y acompañar a los chicos para poder asistirlos, contenerlos y ayudarlos a preparar esos exámenes finales y darles también este empujoncito para que puedan terminar al nivel medio y con todo lo que eso implica. Y por otro lado, si bien todavía no lo comunicamos y no lo lanzamos, estamos contentos de contarles que a partir del mes de marzo va a haber algunas novedades y va a haber algunos cambios dentro del programa Conectando con el Cole para también ayudar a niños desde sala de 5 hasta tercer año de nivel medio. Va a haber talleres educativos con un sentido más lúdico y una mirada de la educación desde ese lado. Nosotros hacemos hincapié no en lo que les falta a los chicos que han transitado esta pandemia, sino en lo que sí podemos cambiar, en lo que sí podemos aportar y en lo que sí podemos mejorar de la base que ya tenemos. Entonces desde ese lugar nosotros vamos a acompañar a partir de marzo con nuevos espacios y con nuevos talleres en el área de educación dentro del programa Conectando con el Cole en el marco de mis primeros 18 años.